Queridos amigos de la cadena SER, estamos, además de en la radio, en las redes sociales, algo que nos alegra y nos convierte en personas felices. Por ejemplo, en YouTube, las noches de Ortega. Exactamente, YouTube, las noches de Ortega. Pero también tenemos otras cosas como Instagram, por ejemplo, Twitter, por ejemplo, y Facebook, por ejemplo. Y en esas tres redes sociales, noches de Ortega sin el lab. Exacto, noches de Ortega sin el lab, en Twitter, Facebook e Instagram. Y las noches de Ortega en YouTube. Exactamente, lo ha entendido usted muy bien. Las noches de Ortega en YouTube, eso lo digo bien. Exacto. ¿Noches de Ortega? No, las noches de Ortega en YouTube. Y en Instagram, Twitter y Facebook. Noches de Ortega, me parece que lo entendió perfectamente esto. Ya en las redes sociales, las noches de Ortega. A Ortega le han puesto una community manager que se llama Marina, que le va montando todas estas cosas. Ven, te vacila un poquito, que aunque yo me haga loquito, me encanta y lo sabe.